No me mires más de esa manera Si no vas a entregarte como me entrego yo Me provocas con tus ojos Y cuando voy por todo me dices que ahora no A mí me cuesta hablar de lo que siento Ponerle palabras a mi corazón Y en cambio para ti todo es un juego Tú quieres verme Loco por ti Y lo estás logrando Lo estás logrando Tú quieres verme Morir de amor Y lo estás logrando Lo estás logrando Con tu provocación ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que estoy desesperado por abrazar tu piel? La pasión me está quemando Pero tú te diviertes Mirándome a tus pies A mí me cuesta hablar de lo que siento Ponerle palabras a mi corazón Y en cambio para ti En cambio para ti todo es un juego Tú quieres verme Tú quieres verme Morir de amor Y lo estás logrando Lo estás logrando Lo estás logrando Por tu provocación Por tu provocación Te ligger Lo estás logrando Lo estás logrando A mí me cuesta Lo estás logrando Lo estás logrando Gracias por ver el video.